Ok, continuamos ahora con la animación, esta vez lo que quiero, lo que voy a hacer es que esto que está acá, que he llamado pistón, suba y baja varias veces, no que solamente suba, se queda ahí, sino que suba y baja varias veces. Ok, aquí hay varios detalles que hay que considerar y es que la altura de este pistón es igual a la profundidad del cilindro y esto vale, en el caso que estoy haciendo, vale 40 milímetros. Entonces yo quiero que empiece en 2 milímetros de altura, medido desde acá, y que suba 40 milímetros, o subir 40 milímetros, y llegara hasta donde está justamente, y después que baja, y que repite este proceso, varias veces. Ok, para ello lo que vamos a usar es la función, una función sinusoidal, que puede ser seno o coseno, yo voy a usar el seno de un ángulo, en una fase inicial, porque el seno de cero es cero, entonces bueno, yo lo que voy a hacer, la función que le voy a colocar acá, a esto, en la altura va a ser 2 milímetros, más lo que quiero que recorra, todo lo que recorra, que en este caso es 40, voy a decir 2 más 40, estaría justamente acá, pero creo que no sea 40, sino que ese 40 lo recorra de a poco, y eso que se devuelva. Entonces sería 2 por 40 por el seno de una frecuencia, que voy a dejarlo como 1, por el tiempo. Entonces voy a agregar aquí una variable, ok, agregar una variable y la voy a llamar tiempo, ok, lo voy a llamar T, pero bueno, voy a llamarle tiempo para que sea más representativo de lo que quiera, y a uno le puedo dar una descripción, bueno, el tiempo. Ok, ok, ahí está, ya he agregado una variable, y ahora lo que le voy a decir es que el pistón, en lugar de ser esto que tenía hace ratito, que era el valor de la variable, que se llama pistón, que está almacenado también en la misma, en el mismo conjunto, que se llama variable, lo que va a ser así, voy a colocarle 2, que son los 2 milímetros, total en inglés es milímetros, más el recorrido total, que en este caso es 40, por el seno, en inglés es fino, de, aquí debería colocarle una frecuencia, se supone que numéricamente vale 1, por el seno de el tiempo, pero no puede ser el tiempo así, sino variables, porque esta variable está almacenada ahí, punto tiempo, lo que voy a hacer luego es que voy a cambiar aquí, en lugar de colocarle variable punto tiempo, le puedo colocar otra frecuencia, y con eso, vamos a ver que pasa, cuando la variable tiempo aumente entre dos valores, que le voy a suministrar, vamos a hacer la animación, y entonces, lo que voy a buscar es la variable tiempo, y voy a hacer que, este entre 0, y digamos, quiero varias vueltas, varias veces, digamos que está 200, aquí, 0, y 200, y que el paso vaya de segundo a segundo, 1, y ahora lo pongo a correr, y está, vamos a ver que pasa, ahí está, sube, hasta el máximo, y después baja, ok, si, hay un error, porque no era 40, sino que tenía que ser 20, porque es la mitad del recorrido, si, entonces, vamos a colocarle aquí, en vez de 200, vamos a colocar aquí, vamos a colocarle 1000, para que haga un poco río, más largo, ahí sube, y va a bajar, pero va a bajar, completamente hasta acá, quiero que el 0 no esté allí, sino que el 0 está acá, vamos a corregirlo, si, porque el 0, si, donde el seno vale 0, si, quiero que el 0 esté aquí, es decir, en 22, entonces, paramos esto, y le colocamos aquí, que sea, en 22, para que quede justo en la mitad, ok, y ahora lo pongo a correr, entonces, se suba, ah, ok, había otro detalle, vamos a pararlo, y lo dije, pero no lo hice, en vez de hacer 40, que sean 20, entonces, aquí 20, y ok, entonces, va a recorrer, va a empezar, acá, acá, ahí está, vamos a ver, llega hasta el 20, y baja, aquí está, es como se ve, la variable, llega hasta 2, y vuelve a subir, ok, pero ahora, el 0 de la función sinusoidal, si, cuando la función sinusoidal vale 0, entonces, está justo en 22, que es la mitad del recorrido, ok, eso es, si quisiera, por ejemplo, aumentar la frecuencia, aumentarlo, o variarlo la frecuencia del movimiento, ok, lo que debo hacer, es, en lugar de que, de colocarle solamente variable, porque la frecuencia sería 1, aquí le puedo colocar, no sé, vamos a ponerlo 10 veces más rápido, 10 por el tiempo, o sea, sería, 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 bueno, esa sería la frecuencia angular, o sea, corremos, y aquí está más rápido, ok, bueno, una recomendación final, es que, en lugar de colocar todos estos valores numéricos, por acá, por acá, y, de hecho, en el, en cualquier parte, donde haya valores numéricos, y la costumbre que yo he adoptado, es que, en una hoja de cálculo, coloco todos los parámetros de mi proyecto, y después los acceso con la función, la expresión, la expresión, esta que está acá, y con esto no se puede acercar, pero eso ya es, el tema de otro, de otro video, por ahora, lo que quería mostrar, era, como se puede hacer, que esto sube y baja, ok, vamos a darlo corriendo, mientras me despido, ok, bueno, si les gustó el video, les sugiero que le den like, y si no les gustó el video, bueno, denle dislike, entonces, gracias a todos, y hasta un próximo video, saludos.